¡Vamos, asistencia y peligro! Después de esa, no queda otra que sacarle la roja, ¿no? No le quedaba otra opción, perdón. Ahí le queda, puede ser, puede meterla. ¡Gol! ¿Quién dice que... Decide lanzarse Raheem Sterling, a ver si alguien te está acompañando. ¡Se vino! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Y se metió por ahí! Sacando provecho de la ventaja en el campo. Saca provecho de la ventaja. Es un equipo que aparte de tener... Se viene salado mirando la pelota. Está mirando hacia el arco. Se va a atrever. ¡Y ahí está! ¡Vaya remontada! Dos goles, pero ahí no más. Uno detrás del otro. Benzema. ¡Toque! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Esto no! ¡Esto no lo ha! ¡Apagando! ¡Apagando! ¡Esto no lo ha! ¡Esto no lo ha! ¡Apagando! Gracias por ver el video.